Desde blanqueamientos dentales a exfoliaciones caseras. En las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de vídeos con tratamientos no profesionales. Los dermatólogos advierten de los riesgos de llevar a cabo determinadas prácticas sin supervisión médica. Lo vemos a diario cada vez que abrimos una red social. Bicarbonato de sodio más un limón y tu pasta de dientes dicen que te claren los dientes. Tratamientos de belleza aparentemente fáciles de realizar en casa y que prometen resultados similares a los que haría un profesional. Como este, la última moda en TikTok. Una pasta de dientes color morado que nos va a ayudar a blanquear nuestros dientes. Los expertos advierten no es oro todo lo que reluce. Puede tener un componente mimético del color pero en ningún momento va a blanquear. Y simplemente pues es un trampantojo momentáneo. Pero hay más. Hay unos cacharros como que te raspa la piel o algo así. Se llama Dermaplanning y se hace con estas cuchillitas de aquí. Las cuchillitas esas y se lo he probado. Aseguran que deja la piel suave como la de un bebé. Pero si preguntamos a dermatólogos... No recomendamos absolutamente para nada porque no está testada, no es útil. Y lo que provoca sobre todo es una agresión. Te echabas pasta de dientes y se te quitaban los granos. ¿Pasta de dientes para espinillas? No. Este tinte que llevo ahora mismo es de agua oxigenada. Tampoco lo recomendamos para nada. Puede ser muy lesivo, muy irritante y provocar incluso la destrucción del pelo. Para quien todavía tenga dudas... Usted se operaría de apéndice en su casa porque le cuesta más barato, porque cree que lo puede hacer mejor que el cirujano, en absoluto. Mejor recurrir a un profesional... Acompáñame a desgraciarme el pelo. Y evitar daños para nuestra salud.